El liderazgo deportivo Para mí el liderazgo, dentro de tantas definiciones que hay, es aquella persona que trabaja para desarrollar el potencial de los demás, desarrollar el potencial del otro. También puedo hablar de mi propio liderazgo para buscar desarrollar mi propio potencial. Yo te diría, ¿se nace o se hace liderazgo? Qué buena pregunta. Hay mucha gente que tiene dotes naturales. Eso es real. Y hay gente que nace con un don de liderazgo. Pero también se hace. El liderazgo se puede ir construyendo, se puede ir trabajando. Por supuesto requerirá a la persona que desea desarrollarse como líder, le requerirá un trabajo mayor que aquel que tiene dotes naturales para el rol. Pero sí se hace. Se puede trabajar para hacerlo. Sí, lo podés aprender. ¿Hay que tener carisma sí o sí para ser líder? También se puede desarrollar. Se desarrolla también. Por ahí el carisma hay gente que siempre, viste, el centro de la reunión. O te lo diría al revés. ¿Se puede ser líder sin tener carisma? Yo creo que se puede ser líder sin tener carisma, pero necesitas tener al menos una personalidad que te permita tener claridad al momento de transmitir y al momento de conectarte con el otro. Hoy el liderazgo requiere de muchísima empatía. Claro. No es imponer. No es imponer. Hoy dejamos de hablar de un liderazgo verticalista. Esto prácticamente, tanto en las empresas como en el deporte, empieza a cuestionarse y ya en muchos lugares a desaparecer. El liderazgo tiene que ser un liderazgo más de estar al servicio de las personas a las cuales yo asisto. De primero escuchar. De primero escuchar. De primero escuchar. De poder estar atento a distintos aspectos de la persona. Por un lado, si nos metemos en lo deportivo estrictamente, más allá de la técnica del deportista, donde yo tengo que estar observando, yo como líder, que puedo ser el entrenador o el preparador físico, que tengo que estar observando la técnica del jugador, también entrar a otros aspectos de la persona. Lo que tiene que ver más con lo humano. Y esto es muy importante, sobre todo en chicos de 18 años para abajo. Y en ese caso, cuando tenés que, bueno, juntás el liderazgo y lo deportivo, ¿de qué manera se trabaja? ¿En grupos o se trabaja individualmente? O las dos cosas. Las dos cosas. Lo podés trabajar de las dos maneras. De hecho, vos podés tener ese don de liderazgo, hubiese haberte desarrollado con esa característica de líder. Y no necesariamente lo tenés que hacer todo vos el trabajo. Por ahí el líder necesita estar atento a determinadas situaciones y poder tener la asistencia de un psicólogo deportivo, de un coach, que termine de trabajar determinadas características de lo humano del deportista. Y, por ejemplo, características que tenés que tener en cuenta. Si es un líder, lo podemos llevar a un entrenador de un equipo de primera división. Sí, exacto. ¿Cómo está el jugador en su casa? ¿Cómo está jugando? Si viene de una lesión, si tiene un problema. ¿Juntar todo? Juntar todo. O sea, verlo a la persona en su integridad, ¿no? O sea, ver el ser humano íntegro, no solamente en lo técnico. Porque ese es un solo aspecto de su persona. Entonces, hay otros aspectos que tienen que ver con cómo viene, de qué entorno viene, cómo viene, cuáles son sus emociones recurrentes. Es que yo, de pronto tengo un jugador que se enoja, vive enojado. Entonces, digo, bueno, hay algo que a ese deportista le está pasando, que no tiene que ver con su habilidad técnica. Pero, ¿y tenés que tratar de mantener los límites para no ser demasiado invasivo también siendo líder? Sí, es claro. Por eso siempre se necesita el permiso del otro. O sea, yo entro hasta donde el otro me deje entrar. Ahora, también le tengo que mostrar al otro, por ejemplo, un jugador que se enoja. Digo, si el jugador no entiende o no puede ver que su enojo lo puede dejar al margen del desarrollo en su carrera deportiva, yo necesito mostrarle el valor de que me deje a mí o a un profesional que me acompaña, acompañarlo a él a trabajar sobre su enojo. Claro, porque si el deportista no lo distingue o no le ve valor, posiblemente se trunque su carrera porque no lo van a querer en ningún club. O sea, para ser líder deportivo, para tener liderazgo deportivo, ser frío de cabeza primero, para poder analizar la situación sobre los que tenés que influir. Ese frío de cabeza es raro. Mirá, los seres humanos somos seres emocionales, ¿sí? ¿Qué razonamos? Claro. Entonces, no podemos vivir sin emociones. El frío de cabeza sería un líder que esté centrado, o sea, un líder que no entre en la emoción del deportista. Si el deportista se enoja, yo como líder no me puedo enojar también. Es como con los chicos, como con tus hijos. Tu hijo hace un berrinche y vos te pones a retarlo y se empeora la cosa. Bueno, acá el líder, lo que vos decís, frío de cabeza, es un líder centrado, un líder que trabaja desde un lugar adulto, donde ve que un jugador se enoja o está triste o tiene miedo, poder de alguna manera, desde este lugar adulto, no entrar en la misma emoción que el deportista, sino poder asistirlo en este lugar más imparcial, por llamarlo de alguna manera. Estamos en la ciudad de La Plata, gimnasia está ahí de ser el nuevo, perdón, Maradona, de ser el nuevo técnico de gimnasia, gimnasia de tener un nuevo entrenador. Primero, ¿crees que Maradona es un líder deportivo? ¿Que tiene liderazgo deportivo? Mirá, no lo conozco a Maradona tanto, más allá de haber seguido su carrera. No, obviamente, pero analizándolo o tal vez viéndolo en los equipos. Mirá, yo creo que Maradona sin duda tuvo un liderazgo sumamente carismático y fue un líder deportivo y fue una persona que tuvo en sus momentos de apogeo la capacidad de llevar a un equipo al máximo nivel. Hoy no lo sé, creo que tiene el carisma que la gente, lo que está provocando entre el público de gimnasia, la llegada de Maradona, muestra por sí mismo el carisma que él tiene, que por ahí es esto que vos preguntabas hoy temprano, si un líder le alcanza con ser carismático. Yo no sé si hoy le alcanza con ser carismático. Claro, porque también no tiene lo otro que parece superarlo las emociones. Claro. Lo ha mostrado cuando fue entrenador, por ejemplo, aquel gol de Palermo contra Perú y él tirándose en palomita en el agua. Exactamente. Y ante reclamos árbitros también las emociones. Sin duda es una persona muy pasional, ¿no? O sea, eso lo ha mostrado no solo jugando, sino en su rol de entrenador y en sus apariciones públicas. Él no puede vivir de otra manera que no sea a full y muy apasionadamente. Quizás eso a veces le puede jugar en contra, como seguramente muchas veces le ha jugado a favor y le ha permitido transmitir a jugadores un espíritu más fogoso, más peleador. ¿El liderazgo deportivo tiene que ser motivador también? Aquel que es líder, ¿tiene que ser un motivador o son cosas distintas que a veces los que no sabemos mezclamos? Mirá, yo siempre digo que la motivación primero tiene que nacer desde tu interior, ¿no? La motivación es algo personal. La motivación nace cuando yo tengo un motivo que me lleva a actuar, a movilizarme. Más allá de esa motivación personal, el líder lo que sí puede trabajar para motivarme es en encontrar un objetivo común, en trabajar en el objetivo común del equipo, en trabajar en una visión que sea compartida, que todos estemos aunados y que todos realmente querramos lo mismo. Muchas veces se habla en el fútbol de entrenadores que tocan las fibras íntimas. Es un término muy del periodismo y de los propios jugadores. Eso sí es un líder también, saber qué tocar de un jugador para hacerlo rendir un poco más. Sí, porque de alguna manera cuando yo hablo de tocar la fibra íntima de un jugador es porque empaticé con los problemas que esa persona puede estar pasando, con las formas de ver el mundo de esa persona. Entonces yo puedo llegarle de una manera que quizás otro entrenador no lo pudo hacer. ¿En ese caso al líder, en el liderazgo deportivo, la primera impresión que se lleva a un plantel es la que queda o si no es buena esa impresión después se puede revertir? Qué buena pregunta la tuya. Mirá, hay una fórmula que viene desde la PNL, la Programación Neurolingüística, que dice que el 55% de nuestro mensaje es cómo nos mostramos, en una primera impresión cómo nos mostramos corporalmente. Un 38% es la emoción que va acompañada del tono de voz y solamente un 7% en el mensaje. Entonces esa primera impresión que vos traés es muy importante. O sea, cómo me muestro corporalmente, cómo va a ser el tono de voz en mi primer mensaje, en el primer contacto con el equipo, es lo más importante, más allá de lo que yo diga. Más allá de lo que diga. Exactamente. Mirá vos, más allá. O sea que el que está mirando a un líder deportivo, o sea, alguien que está enfrente, analiza mucho más cuestiones de la imagen que de lo que está diciendo. Porque es como funciona nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro capta primero la imagen, la emoción y recién después el discurso. Y en ese caso también se trabajan para que aquellos que quieren ser un líder, en este caso un líder deportivo, puedan plantear, porque imagino, tiene que ver con la postura. Claro. También, como te ven, se trabajan cuestiones posturales. También se trabajan cuestiones posturales. Hoy las neurociencias nos están ayudando muchísimo, están ayudando muchísimo en el deporte para trabajar todo, entender cómo funciona el cerebro para poder impactar en las personas de una manera distinta. Y bueno, y si te ven mal en esa primera vez, porque yo te lo planteaba desde ese lado, se analiza ese 97, 93% y ese 93% no fue bueno en la imagen de los que estaban enfrente. ¿Se puede revertir? Y te va a llevar un poquito más de tiempo. Pero sí, sí, obviamente se puede revertir porque después yo voy mostrando realmente otras capacidades, otras formas. Además, puedo hasta cambiar mi forma y postura, quizás en la primera imagen, en la primera impresión. Imagino por ahí un entrenador de no muy conocido, que no tenga tanta experiencia, caer en un plantel, como puede ser el de Boca o el de River, que tienen figuras muy conocidas, quizás en un primer contacto no vaya con tanta confianza. O sea, no pueda mostrar tanta confianza. La va adquiriendo con el tiempo. Pero después, a medida que se va relacionando, que las personas lo van conociendo, obviamente esa imagen puede revertirse. César, muchísimas gracias. No, gracias a vos. César Castaños nos estuvo hablando en la jornada de hoy de liderazgo deportivo, algo que obviamente está en boga, sobre todo, por lo que está pasando en nuestra ciudad. Hacemos una breve pausa. Imagen Platense, el canal de la ciudad.